Yo quisiera decir Quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decir que te quiero Quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla de fiesta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Quisiera decir que te quiero Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gusta Eres salvo y me gusta Y tú quieres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como en el sol te eres Y en la alegría eres Como la nostalgia eres